¿Cómo me haces falta tú? Si vieras que triste me pasó los días cuando estoy sin ti ¿Cómo me haces falta tú? Si cuando en las noches que quiero abrazarte veo que ya no estás ¿Cómo me haces falta tú? Recuerdo tus besos, también tus caricias como aquellos días de felicidad Me haces falta tú Aunque quiera resistir así, sigo pensando en ti, no te puedo olvidar ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti ¿Cómo me haces falta tú? ¿Cómo me haces falta tú? Los días me paso pensando solamente en ti